Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pumbachin No olviden suscribirse a este canal, canal de los amantes y las amantes de la música Y bueno, llegamos con Chismofilia de Luis Alfonso Más conocido como El Señorazo Firmado por la Industria Inc, ¿ya habíamos reaccionado alguna vez por alguien del popular colombiano? No estoy seguro Puede ser la primera vez Puede ser la primera vez No estoy seguro Vamos a ver, pero si estamos reaccionando a esto es porque le está yendo bien Julián Henao Julián Henao no es uno que hace como comedia No Es Julián Arango Ah, no, ese es Miguel Henao, ahí el otro es Miguel Henao Miguel Henao El otro día vi un comentario en una reacción de Grupo Firme, algo que me pareció bastante agresivo Que dijo como el popular colombiano no existe Que eso es colombiano intentando hacer música mexicana Y es como, ahí sí, qué pena Miren, yo no tengo suficientes conocimientos para decirles en qué específicamente Pero sí estoy muy seguro que a pesar de que el popular colombiano tiene mucha inspiración de músicas mexicanas de diferentes ritmos Hay cosas que son como, hay cosas que son como singulares y nativas del popular colombiano Como literal que me lo rechupe Están como minimizando años de cultura y tradición Total O sea, eso es demasiado agresivo Eso es como decir que entonces la cumbia argentina y mexicana no existe pues Echar requinto de la forma en la que ha echado requinto Colombia Con las interpretaciones y las narrativas y todo lo que ha generado eso en la estética De los pueblos y la cultura popular colombiana Se están desmeritando algo muy complejo Totalmente Además que yo siento que el popular colombiano es mucho más menor Sí, sí, sí Que el regional mexicano Y también la manera La manera de interpretar O sea, qué tal la expresividad de este señor A mí Luis Alfonso me cae muy bien Estaba viendo muchos contenidos de él en TikTok Como entrevistas Y es un tipo trabajador, guerrero Que no le ha hecho baño a nadie Como que también ha cambiado un poco el argot de la industria musical popular Es un buen tipo Sí, sí Y esa lucita para todos los envidiosos Sí, bien médica No, no Más arriero Electro popular Uy, que tema tan hijo de puta Me encanta, güey Uy, eso Pero me hubiera gustado más que hubiera tenido como group de Guaracha Claro Como que por rentar mejor Pero me está gustando mucho Sí, sí, está muy nice El equilibrio, el género Con los elementos O sea, el arreglo Populares, regionales Y la interpretación de Luis Alfonso Está El arreglo está muy bueno Solo que me hubiera gustado el groupcito de Guaracha Como que esos solos de trompeta Me recuerdan como a Capital Cities Hay algo Hay algo Y es que Después del agujero que pasó con el alucinio Eso Me parece muy inteligente Como desde la IR Este lanzamiento de Luis Alfonso Sí, como Pues, a ver De nuevo Todo con mucho respeto No hay que dudar Las coincidencias que tienen El arreglo El regional Y el popular El regional mexicano Y el popular colombiano Y pues beber de esas inspiraciones Para apropiárselas De una manera autóctona Acá en Colombia Me parece bien interesante Mira, es producido por Por Luis Felipe Valencia Bastidas El Batero Y Camilo Montoya Velázquez Ok, bueno Buen parche Bueno, muy bien, muy bien Chema Corredidos contentosos Corredidos contentosos Lindo, lindo Lindo, lindo 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 la energía artística de este man es se le ve gozando se le ve se le ve energía alto lo ve uno y como que se contagia uno de se ve buena onda muy chimo y esta copa la levanto y saludita por todos los envidiosos a los celosos se les duele que una persona humilde se lo gana ¿Pasofino? ¿Eso es una cerveza de Luis Alfonso? no se tal vez a ver, una vez hay que beberla ¿Pasofino cerveza clara? cerveza clara, pareciera de pronto si ¿Qué va a llevar? ¿Picadita? ¿Picadita? invitarlo ay, qué tal le recibe le recibe picadita y le cierran la cara hay mucha gente así hay mucha gente estirada ¡Chimba Luis Alfonso! ¡Chimba Luis Alfonso! ¡Chimba Luis Alfonso! ¡Chimba! puedo entender por qué esta canción le está yendo bien la verdad tiene un factor de... un factor de... a ver, como un factor sorprendente y un factor como de... hay algo que en marketing se le llama ser digno de mención esto es algo que uno le cuenta a otras personas como, marica, escuchó la canción de Luis Alfonso que tiene así de electropopular ¡Chimba! 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 me gustó y creo que incluso puede salir de Colombia sí, la verdad es que sí y tiene un mensaje bacano que es como ese asunto como de... cruzarse la vida sin importar lo que digan las otras personas ni las envidias me parece esparciendo un buen mensaje el señor Luis Alfonso con un buen tema innovador sorprendente el video le sumo un montón un video muy bien hecho con una narrativa clara que pretende divertir a la audiencia y lo logra así es y bueno ya saben que la opinión más importante en este canal es la de ustedes al otro lado de esta pantalla entonces vayan y suscríbanse a este canal favorito de los y las amantes de la música y no siendo mis padres y desde Bogotá, Colombia yo soy Nick Melo yo soy Pombachín chao pues hablamos adiós